TUSTEPEC BIP.COM Presenta Ok amigos de TUSTEPEC BIP.COM Estamos aquí con Giovanni González Sí Ella es la... ¿Cómo te sientes de haber sido la La conductora que presentó El carnaval de este año 2014 aquí en TUSTEPEC? Ay pues mira me sentí muy Muy contenta porque de verdad El ser parte de una fiesta Así de esta magnitud es algo Muy muy importante de verdad porque obviamente Es una de las actividades más importantes Que hace nuestro pueblo aquí en TUSTEPEC Oaxaca Mucha gente pensaba que no iba a ver Y obviamente ya estamos empezando Esta gran fiesta y de verdad para mi es un placer El que me hayan invitado y de verdad Ser partícipe de esta gran actividad Que está realizando este El licenciado Sacre De verdad que es una gran fiesta que Él está apenas empezando porque es el comienzo Y todavía falta lo mejor Un saludo para los de TUSTEPEC BIP.COM Que nos ven Bueno pues yo les mando un saludo y un besote Para todos los chicos o chicas también De TUSTEPEC BIP.COM ¿Tienes tu negocio y quieres incrementar tus ventas? Anúnciate en nuestro portal web Contáctanos Escríbenos a info arroba TUSTEPEC BIP.COM O bien llámanos al móvil 287-114-8290 TUSTEPEC Oaxaca, México TUSTEPEC BIP.COM TUSTEPEC BIP.COM TUSTEPEC BIP.COM TUSTEPEC BIP.COM TUSTEPEC BIP.COM TUSTEPEC BIP.COM